Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. ¿Qué pasa si en este momento buscas en Google la mejor lectura de tarot a nivel mundial? Seguramente lo primero que veas serán anuncios, anuncios, anuncios. Esas son empresas que pagan para salir en primer lugar porque saben que mucha gente busca este sello de calidad. Pero fíjate quién está en primer lugar a nivel mundial sin pagar nada. Arcanos.com, la mejor lectura de tarot a nivel mundial. La inteligencia artificial de Google que todo lo sabe, nos da ese sello de calidad. Y te aseguro, no es casualidad. Pulsa el enlace o ingresa directamente a nuestro sitio web arcanos.com y pulsa las tarjetas de crédito o débito que están en la parte superior de la página. Iniciamos esta sesión para Cáncer Semana 8 de 2022. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Cáncer. Luego de una etapa en la que parece que estuviste detenido, como que no había progreso, avance, no cambiaban las cosas, todo eso variará. Con una persona que no solamente tiene capacidad económica para invertir, tiene además inventiva, creatividad, experiencia, vamos, reúne todas las condiciones favorables y necesarias, sino que tiene una visión de futuro bastante particular. Ahora, todo esto sonando tremendamente bien, porque es verdad, está esto todo muy bien, puede hacer que te sientas como amenazado, bajo el riesgo de ser excluido de tu propio emprendimiento. Francamente, yo no veo tal cosa. Estará en tu inseguridad, seguramente, o en cuestiones que has vivido antes, pero a esta persona difícilmente se le podrá comparar con nadie que hayas conocido antes. Todo es nuevo, todo es distinto, todo es mejor. En todo caso, tienes el pleno derecho de desconfiar, total, se trata de tu dinero también. Pero yo te diría que cuando menos le des la oportunidad, el beneficio de la duda, hay algo muy bueno aquí. Amor, parejas, cáncer, novios, enamorados, esposos. Una actitud de falta de riesgo, una actitud en la que no se quiere apostar por el amor, en verdad, es tremendamente peligrosa para cualquier relación amorosa. Obviamente, la vuestra no sería la excepción. Y es que hay que entregar todo lo que uno tiene si espera recibir lo mismo de parte de la pareja. Eso es más que evidente. No debe existir aquí ningún tipo de mezquindad, ningún tipo de subterfugio o de truco. Todo tiene que ser transparente, abierto, sincero, simple, hermoso. No solamente se puede, se debe para garantizar el futuro de este vínculo. Además, no hacerlo sería realmente poner en riesgo el futuro de esta relación. Y te digo, no vale la pena ir por un camino que no lleva a buen destino. Trabajo para cáncer, aquellos que ya laboran en alguna organización, te has esforzado y te sigues esforzando para no solamente dar la mejor imagen, sino entregar lo mejor de ti en beneficio de la organización. No te diré que no reconocen tu esfuerzo, pero lo que sí es cierto es que esto es una competencia abierta, directa, descarnada. Y hay quienes, pues mira, están ganando. Tus superiores también, y eso lo tienen claro, ¿no? Que no eres el primero en el podio de ganadores, así que vas a tener que esforzarte más aún. Lo he hecho hasta ahora. Es importante, es meritorio, pero no basta como para alcanzar el sitial que tú mismo te has propuesto. No te falta mucho, en verdad. Sería una cuestión más de intentar innovaciones que permitan aumentar tu productividad. Por ahí va la cosa. Amor, solteros, cáncer, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Bien harías en desconfiar de una persona de quien poco o nada sabes. Una cosa es que sea realmente impactante, cautivadora. Una cosa es que todo lo externo nos diga que sí, es apropiada. Apropiada, quién sabe, la mejor. Pero ya se sabe, hay procesiones que van por dentro. Y lo que reside en su interior, oye, hay que cuidarse. No es una persona por la que se pueda poner las manos al fuego en cuanto a su fidelidad. Creo que eso basta y sobra como advertencia. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de arcanos.com.